Hola amigos, les traigo un video nuevo de cómo eliminar los ácaros que se convierten en parásitos y estos parásitos ocasionan la sarna en nuestros cuyes. Bueno, como sabemos, estos ácaros son unos parásitos que se impregnan en nuestros cuyes y los cuyes presentan síntomas de pérdida de pelo, pérdida de peso y si nosotros encontramos esos casos en nuestro galpón, es recomendable mejor a este animalito separarlos del resto. Estas sarna son unas heridas o llagas ocasionadas en el cuerpo de nuestros cuyes. También yo he tenido un caso, el cuy de allá del fondo, el blanco, y se ha tenido la presencia de sarna. Lo que yo he realizado y es recomendable es que al momento de presenciar ese parásito en nuestro cuy es recomendable separarlo para que no contagie a los demás porque este parásito es muy contagioso para los demás que conviven con él. Es por ello, es recomendable que ese cuy sea separado aparte solo en un lugar adecuado y luego aplicarle un medicamento que se llama clotrimazol. Ese medicamento clotrimazol que les digo es muy eficaz. Yo a mi cuy le apliqué tres veces, cada día tres veces, tres veces al día. Uno en la mañana, uno en el mediodía y uno en la noche. Y solamente le aplicaba en las heridas que presentaba. Y es necesario colocarse un guante y con colocado el guante expandir el medicamento por toda la herida y colocarle unas tres o cuatro gotas, pero tres veces al día por tres días. Y van a ver cómo va a ser efecto en sus cuyes y se van a cenar inmediatamente. Y hay que medicarlos antes de que estos cuyes también se empeoren en la enfermedad. Es decir, la enfermedad acabe con su vida, ya que esa enfermedad es terminable para los cuyes. Es por ello recomendable que en cuanto presentemos esos síntomas en nuestros cuyes, separarlos, medicarlos y luego tenerlos aislados mínimo por quince días. Ustedes van a ver que al cuarto día van a ver los efectos del medicamento, en donde van a ver completamente recuperado el pelaje de sus cuy y va a empezar nuevamente a engordar. Es por ello que hoy en día debemos tenerlo en constante vigilancia de nuestros animales para que no tengamos nuestras pérdidas económicas ni pérdidas de nuestros animales, ya que se pueden llegar a morir. También es necesario que acudan al veterinario para que sus animales no se mueran. Bueno amigos, suscríbase a mi canal, gracias por escucharme, saludos.